Hola chicos y chicas, espero un excelente día, yo soy Cruyente y bienvenido a un vídeo más Ok amigos, el vídeo de hoy se va a tratar de que le quiero mostrar que portacelular le compré a mi R3 Aquí ya lo tengo, está nuevecito y ahorita se lo voy a mostrar cómo se hace y cuál es el que compré Así que mis amigos, a rodar vídeo Ok amigos, miren, aquí está el portacelular que compré La marca pues se puede decir que es esta, no dice ninguna referencia Pero bueno, miren, una de las cosas que trae, trae esto La verdad, esto no sepa que es, así que si ustedes saben para qué es, déjenmelo en los comentarios por favor ¿Qué otra cosa más trae? Trae esto, trae tu trapito y trae estos pequeños Y trae estas pequeñas gomitas, ahorita vamos a ver cómo se ponen Una abrazadera, tiene un tornillo, una llave alien y que se me está quedando otro tornillo Ya tiramos la caja Aquí tenemos otra pegatina creo Y aquí tenemos el portacelular y otra pegatina más Y nada más, así que tiramos la bolsa Bueno, así siempre he visto, estos son como unas gomitas Se lo vamos a poner aquí, todas son del mismo material Así que esto se lo vamos a poner aquí, miren Prácticamente ya viene bien cortado a la medida Así que esto se lo vamos a poner aquí Listo, esto ya quedó Primero, ¿no? Listo, vamos a dejarlo ahí Y vamos a pegar así, acá hay un tornillo Bueno, aquí vemos que hay una llave, aquí hay un tornillo más Así que tendríamos que pegar estas cositas aquí, no Primera gomita Y te lo vamos a poner aquí Listo, ahí Vamos a agarrar la otra Vamos a ponerlo Aquí miren, está el plomador Quiero decirle que miren Es como de alguna manera de metal Y obviamente plástico no es Y es lo que me gusta Por ejemplo, este portacelular Lo que vamos a instalar aquí, amigos, miren Aquí se lo vamos a instalar en el damper Aquí vamos a tener mucho cuidado al momento de apertar Porque no vaya más a romper el damper Vamos a ver si lo puedo instalar De manera de que no quite yo el damper Ahí entró el primer tornillo Vamos a poner el otro tornillo acá Vamos a agarrar la llave que trajo por defecto Esto vamos a terminar de tornillar acá Vamos a terminar de tornillar de un lado Miren, por ejemplo Aquí yo ya estoy instalándolo mal Pero miren lo que me gusta de este Que se da vuelta, miren Y wow Ya está de la manera correcta Lo que no me fijé De ajustar el tornillo del centro Pero de la forma que están Obviamente el tornillo no se va a caer En caso de que esté flojo Y además siento que tiene como un resorte Así que lo vamos a dejar ahí Vamos a terminar de apretar Lo vamos a dejar Si ya lo siento más o menos apretadito Yo digo que a esta altura Tengo que dejar espacio del ajustador A la válvula de calibración del damper Creo que ahí lo voy a dejar Siento que está flojo todavía Listo, ya quedó amigo Ahorita le voy a mostrar Cómo se vería el celular Listo, por abajo hasta abajo Y ahí empiezo a apretar Listo amigo Y al momento de girar el manubrio Así generaría Todo completo Y así quedaría instalado Portacelular Te repito amigo No sé para qué será esto No tengo idea Para los vidrios Para aquí Para el trovisor No sé si sea para el trovisor ¿Verdad? Como que sí, ¿verdad? Vamos a ver cuánto hay Sí, efectivamente hay dos amigos A lo mejor es como de regalo Se ponen aquí, ¿verdad? Pero bueno Y esto sería para limpiar el vidrio, ¿verdad? Pero no sé ustedes Dejenme en su comentario Si esto es para los trovisores Y ya se lo instalo A ver qué onda Ok, ya llegamos al final de este video Ya tengo portacelular nuevo en mi R3 Vamos a ver cuánto tiempo me dura Y si más que decir, mis amigos Pues ya ha llegado al final este video Suscríbanse Dejen su like Dejen su comentario Y espero les haya gustado Y nos vemos en su próximo video Bye Miren amigos Que lo fue lo que le pasó A mi damper Creo que el peso del portacelular No aguantó Y miren amigos Se despegó aquí Así que por el momento Digamos que no es recomendable Poner el portacelular Aquí en el damper Porque lo despega de aquí Voy a tratar de pegarlo A ver qué tipo de pegamento Le pongo aquí Y le voy a tener que quitar El portacelular Y a ver Si compro otro O busco la manera De ponerlo en otro lugar Amigos Ahí le dejo el dato Chicos y chicos Antes de continuar con el video Quiero mencionarle Que si no estás suscrito Al canal Te invito a que lo hagan Y que no olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Te invito también Que vean mi otro video Para que se entretengan Comenten Y que estoy seguro De que este contenido Le gustará Y les ayudará No se olviden De compartir este video Para que esta familia Siga creciendo Muchas gracias amigos A rodar videos